Volverán jamás Feliz estrellas de amor Me ofre corazón a consolar A consolar Volverán jamás Feliz estrellas de amor Mi pobre corazón a consolar A consolar Quisiera en mis brazos repetirte Te quiero, te adoro Volverán jamás Con tu amiga Solo a ser mi amor No siento yo feliz Quisiera en mis brazos repetirte Te quiero, te adoro Volverán jamás Con tu amiga Solo a ser mi amor No siento yo feliz Volverán jamás Volverán jamás Volverán jamás Volverán jamás Dime dos en tanto Te quiero, te adoro Tanto No olvides tu alma Que por ti la pena Yo daría Por ti la pena Por ti la pena Por ti la pena Por ti la pena Y ahora Y ahora Que por ti la pena Que por ti la pena Gracias. 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 Gracias.